Amable auditorio de Panorama 91, muy amigos todos, hablemos de la cumbre, de la cumbre y la reunión trilateral, la famosa reunión Tres Amigos, que atiende los temas más importantes de la agenda entre México, Estados Unidos y Canadá, la región Norteamérica. Se llevó a cabo esta semana, por primera vez, la reunión presencial entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden, de México, Estados Unidos. Al mismo tiempo, también se reunió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la agenda, en la agenda de esa cumbre de líderes de América del Norte, se trataron los tres temas más importantes de la agenda regional, pues, la agenda México, Estados Unidos y Canadá. Uno, COVID-19. No hay duda que la pandemia que, pues, ha afectado a todo el mundo, sin excepción, incluyendo a los tres países antes mencionados. COVID-19 encabeza la lista de las prioridades que se atendieron en esta cumbre trilateral. Dos, economía. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que continúa, ya después de un año y medio de su implementación, pues, continúa siendo una fuente de certidumbre. Y, número tres, migración. No cabe duda que el tema migratorio, sobre todo en el contexto actual, pues, de los flujos migratorios irregulares de sur a norte, pues, es un tema. Es un tema sensible socialmente, es un tema sensible económicamente y, pues, también es un tema sensible políticamente. A partir de la reunión se emprendió un comunicado en conjunto que se dio a conocer y me gustaría detallarlo, pues, en este espacio. Y me aparecen algunos puntos muy interesantes. Dicen, compartimos una visión de una América del Norte que permanezca como la región más competitiva y dinámica del mundo. Estamos determinados en que la democracia produzca un mejor futuro para todas las personas, creando condiciones de prosperidad, sustentabilidad, seguridad y equidad. Juntos, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, dice el comunicado de la Cumbre de América del Norte, dice, juntos somos una potencia económica. Un dato, cerca de 500 millones de personas generan cerca de un tercio de los bienes y servicios mundiales. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, el comercio, otro dato interesante, el comercio desde la entrada en vigor del Telecán ha incrementado más del 250% y ha formado la base para que, juntos, México, Estados Unidos y Canadá, entraran a un acuerdo comercial más moderno e integral, el nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC o el Telecán 2.0. Dice el mismo, somos más que socios comerciales, hacemos bienes juntos, tenemos plataformas de servicio integradas, dependemos unos de los otros para añadir valor a nuestras cadenas productivas. Esta posición de fortaleza nos ha permitido enfrentar la pandemia por COVID-19 y su impacto socioeconómico en la región y nos ha llevado a este momento un trampolín hacia una nueva era en la que podamos reconstruir mejor juntos como América del Norte. Eso es, a grandes rasgos, el comunicado en el tema COVID-19, en el tema economía y, por supuesto, también abordan el tema de migración. Hablemos primero del tema de la COVID-19, que me interesaría apuntar un dato sobre cómo vamos en este tema. Datos indican que no hay duda de que refleja una moderación en los temas de la pandemia en México, Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente, de acuerdo con el sitio de monitoreo del New York Times, la tendencia quincenal en fallecimientos por COVID-19, nuevamente, de acuerdo al sitio del New York Times, que es una consulta pública, pues, y esto lo estoy consultando en tiempo real, dice la tendencia quincenal en fallecimientos en México es de menos 9%, menos 9% en fallecimientos en Estados Unidos. Aquí ahora mismo les comento cómo va el tema de la pandemia en México, menos 9% fallecimientos, que es, al final de cuentas, el índice fundamental, porque no basta con que suban o bajen los casos. Al final de cuentas, lo más importante es los fallecimientos. En Estados Unidos también una tendencia quincenal de menos 9% en el tema de la pandemia, los fallecimientos por la pandemia, México menos 9%, Estados Unidos menos 9% y Canadá menos 8%. Es decir, estos datos sustentan el argumento antes planteado de que la pandemia ya empieza a moderarse. Afortunadamente, la pandemia empieza a moderarse, sobre todo a partir del aumento por la variante conocida como Delta. Canadá menos 8% por los fallecimientos. Y esto también es un reflejo inmediato del progreso en la vacunación. El porcentaje, de acuerdo a la misma fuente, el porcentaje de población completamente vacunada en México es del 50%. En Estados Unidos es del 59% y en Canadá es del 77%. Aquí cabe hacer hincapié en algo que hemos comentado reiteradas ocasiones de que no se puede comparar tasas, índices en economía, en pandemia, pues en los datos de salud, porque cada país es distinto. Cada país tiene sus propias idiosincrasias y vicisitudes. Entonces, hay que tener muy en cuenta de que, a pesar de que puedan estar unos países en esta lista, pues arriba o debajo de otros, pues creo que es un muy buen progreso. Es un muy buen progreso y los datos ahí muestran que en el tema de la COVID-19 los tres países ya van mejorando. Los acuerdos logrados por la cumbre sobre COVID-19 son, uno, reforzar las cadenas de suministro médico, dos, reconocimiento de vacunas contra COVID-19 consideradas seguras y eficaces por la Organización Mundial de la Salud. Este es un tema que hemos planteado en este espacio porque, como ustedes bien lo saben, amigos, pues hay vacunas que no están siendo consideradas para el cruce hacia Estados Unidos. Los cruces terrestres que ahora ya está el tema para poder cruzar hacia los Estados Unidos por el puente, hay ciertas vacunas que no están siendo reconocidas. Aquí uno de los acuerdos, de acuerdo a la cumbre, al comunicado de la cumbre, uno de los compromisos es reconocer todas las vacunas que estén siendo aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Tres, donación de vacunas para América Latina y el Caribe. Este es en el tema de COVID-19. Rápidamente pasemos al tema de la economía. El segundo punto, el segundo elemento importante en la agenda bilateral México-Estados Unidos y, por supuesto, que también con Canadá, la agenda trilateral. El T-MEC sigue siendo una fuente de certidumbre. Hay grandes oportunidades, amigas y amigos, sobre todo por el tema de los problemas que hay en el tema de las cadenas de valor, las cadenas de suministro globales que están siendo fuertemente presionadas por el alza en la demanda. Entonces, es una gran oportunidad para la regionalización, la manufactura local y priorizar. Es tiempo de priorizar las líneas de abastecimiento de México, Estados Unidos y de Canadá también. Sí, priorizar la regionalización y hacer las cosas aquí, en la región norteamérica, para consumo local y para también la exportación misma. En este sentido, el acuerdo del comunicado indica unir esfuerzos en tecnología, desarrollo económico, cadenas de suministro y competitividad en sectores prioritarios y abordar la crisis climática que también tiene un efecto sobre la economía. Ya por último, y con eso concluyo el comentario de esta mañana, Miguel Ángel Amigos, pues el tema migratorio dice resolver el problema de tráfico ilícito entre los dos países, atender las causas de origen de la migración, aumentar la protección a víctimas de trata y tráfico de personas y justicia racial, equidad e inclusión para todos. Entonces, ya se concluyó la Cumbre de América del Norte, el presidente López Obrador y Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Enhorabuena, la próxima cumbre se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo año y en el contexto de los 200 años, los 200 años de la relación México-Estados Unidos, que pues ahí va, ahí va y los temas, los tres temas más importantes, COVID, economía y migración, se abordaron en la pasada cumbre. Pues muchas gracias, Mario, por tu comentario. Tenemos una pausa, no tenemos pausa, nos vamos con...